Hola buenas tardes comunidad gamer, estamos aquí en un juego más que se llama DMO o Digimon Master Online Mi nombre es Julito y hoy les voy a presentar otro nuevo juego y les voy a valorar este juego en un 9 La verdad a mi me gusta mucho porque tiene unas gráficas muy buenas, tiene un modo de juego multijugador masivo Juega de todas partes del mundo, pero el único problema es que es en inglés la mayoría de las cosas, no viene en español También hay objetos muy útiles como los que tengo aquí en mi inventario del lado derecho a la parte inferior Que nos van a servir en nuestra aventura, como pueden ver yo soy un tamer nivel 61, el máximo es 99, se acabe por la mitad Y mi durmón se llama, me parece que si, luego evoluciona al famón al final, es nivel 53 lo cual ya puede evolucionar o dige evolucionar a lo que es al famón Aún no puedo fusionarlo para que saque su máximo poder, pero bueno ya cuento con unos poderes increíbles que como pueden ver llega a matar casi de un golpe De un F2, este es el F2 que es su poder que viene bajando casi 4000 Ok, este es un Sharmamon, pero es un Sharmamon jefe y supuestamente debe costar un poco más de trabajo También puedes ir consiguiendo más mercenarios, tú comienzas con un Digimon básico que puedes elegir entre 3 Una como palmita, un zorrito que tiene puños, no me acuerdo como se llaman, Gaumon Y Agumon, este Digimon se basa en el Digimon número, me parece que 5 o 6, que es el Digimon Tamers O Tamers, como quieran decirle Ok, bueno aquí tengo a mi Guildmon Este ya si lo llegan a ver es nivel 86 Aquí van saliendo las misiones al lado derecho en la parte inferior, van saliendo las nuevas misiones Y un poco más arriba de este lado pueden ver las misiones que tienen pendientes y las misiones que están haciendo Ok, de este lado tenemos el chat, aquí es las parties para hacer experiencia o matar cartas La Guild que es los clanes, como se llaman en otros juegos Los Susurros que es el Whisper Y este es como el grito en general Ok, bueno Todos los Digimon pueden evolucionar Siempre y cuando desbloques con nivel y con Evoluter Que es una forma de hacer que evolucione Sus demás evoluciones Por ejemplo aquí evolucionó Miguelmon a Growmon Y luego evoluciona Wargrowmon Que es la tercera evolución De ahí Evoluciona a Galanmon Cada uno va cambiando sus poderes y su daño va aumentando Ok, en Galanmon puedo ocupar mi transporte que es mi Rider Que es presionando con la letra R Saco su... su... no me acuerdo como se llama Ya tiene como 6 meses que no lo juego Bueno Pero saco su... su... su Rider O puedo sacar su Beards Mode Que es el modo explosivo Que es Galanmon modo explosivo El cual me da una gran ventaja a la hora de pelear Y de matar a los enemigos con su gran F2 Que también viene bajando de 5000 Como pueden ver baja demasiado Tiene unos buenos combos y unos buenos críticos Ok, ahora por último les voy a presentar a mi último Digimon de los que tengo aquí En la party O los que... por los que puedo contar Solo puedes contar con 3 Más tu almacén Donde vas teniendo los Digimon Que no ocupas tanto Pero que los puedes subir de nivel después Ok Ahora el mi último es Trimogemon Trimogemon Es un Digimon también que me gusta mucho en su Ultimate O en su Beards Mode Evoluciona a Digmon Y de Digimon Oh, si Es que este tiene una línea rara de evolución Si evolucionas a Digmon No puedes evolucionar a los demás Miren, se les voy a mostrar Es a Digmon Y ahí se queda Pero si tu evolucionas directo a Hiromon Puedes seguir evolucionando Por ejemplo, aquí evoluciono a Hiromon Que me va a permitir evolucionar a Iandromon En pocos segundos Ok, tenemos a Iandromon Y puedo sacar su modo explosivo Que va a ser Craniumon Es uno de los más fuertes A mi parecer de los más fuertes Más que nada porque es un Digimon tipo vacuna Y es muy fuerte contra todos los tipos virus La mayoría de las cartas que se hacen al final O las más fuertes son tipo virus Por lo cual tendríamos una gran ventaja contra todos ellos Su F2 Pega de 5000 Y tiene un enfriamiento de 11 segundos El F1 también es muy bueno Porque tiene un enfriamiento más pequeño Vean como mata mucho, muy rápido Y tiene unos golpes y unos críticos Exageradamente OP Bueno, esto fue todo por hoy Solo les vengo a presentar el juego Si quieren más tutoriales Más vista del mundo Digimon Pueden pedírmelo Pueden decirme Bueno, pues de verdad que no, no... Gracias.